hola bienvenidos a emilius vgs hoy te presentaré un tutorial que me han pedido bastante está relacionado a los vídeos anteriores de random image sequence que fueron un furor en los meses anteriores hoy te mostraré cómo utilizar este mismo random image sequence dentro de tus ojos con eye tracking y activar la segmentación del fondo cuando aparezca la imagen ganadora el resultado me parece increíble como siempre dejo mis archivos en patreon comencemos ahora regresemos donde nos quedamos en el vídeo anterior te recomiendo que lo revises para que te acuerdes exactamente cada punto que realizaremos igualmente haré un resumen más adelante para este vídeo lo que necesito es limpiar los elementos innecesarios es decir el face tracker 1 y sus componentes cuando hacemos eso también se desaparecen sus componentes del patch editor ahora eliminaremos algunos elementos que han quedado libres como un animation sequence un grupo de texturas y el emiter ahora sí ya quedó limpio el patch te explicaré la composición de dicho patch la cámara está conectada para indicar que el filtro se active cuando se esté grabando este elemento de ley que posee unos segundos específicos estará conectado con la próxima segmentación de fondo que realizaré el otro de ley dice 1.8 segundos es el tiempo mínimo que yo considero para que comience a grabar todo el filtro y no perdamos ningún detalle este estará conectado a varios elementos el primero es a un plano llamado secuencia 1 es el responsable de visualizar la secuencia de imágenes luego se conecta a otra rama relacionada con pulse con switch con nod y a un plano llamado transition position esta es la imagen que está arriba de la cabeza y que se desaparece cuando comenzamos a grabar acá abajo vemos como el pulse también está conectado con otros elementos relacionados a un offset a less than a loop animation random floor para controlar el current frame de nuestro animation sequence por cierto este runtime de abajo permite lanzar el efecto pero este se resetea de manera constante con el pulse te recomiendo que veas todos los vídeos de random image sequence que he trabajado anteriormente para comenzar el tema de los ojos necesitamos importar un archivo 3d de la librería felizmente existe un objeto llamado eyeball que va a servir para hacer este ejemplo ahora vamos a arrastrar el face tracker dentro del patch crearé un patch llamado eyeball para conectarlo de esta manera y nuestro objeto 3d del mismo nombre lo arrastraré dentro de la jerarquía del face tracker a este objeto 3d también le reduciré la escala para que se vea más real en estos momentos conectaré su posición con el left iris position haremos lo mismo con el otro ojo por ello duplicaremos el objeto 3d y lo conectaremos con el right iris position el objeto 3d eyeball tiene un material cuyo shader type será convertido a flat para luego agregarle textura nuestro animation sequence ahora si miramos a nuestro patch yo tengo un plano secuencia 1 que llama a la secuencia de imágenes conectado a un delay borraremos dicho plano luego usaré los visibles de los dos eyeball y los conectaré de esta manera mi plano secuencia 1 ya no será necesario por lo que lo ocultaremos necesitamos activar dos elementos de la cámara para crear la segmentación del fondo estos son textura extraction y segmentation ahora crearemos un canvas para luego crear dos rectángulos es necesario modificar las dimensiones de los rectángulos para que cubran toda la pantalla el rectángulo 0 le crearemos un material y como textura de dicho material podemos utilizar nuestro animation sequence en el rectángulo 1 también crearemos un material pero usaremos como textura a nuestra cámara texture luego en la opción alfa utilizaré person segmentation ¿qué les parece? ya va quedando el filtro ahora falta unos detalles ya en este proceso puedes modificar el render options por pura diversión ahora vamos a conectar el elemento visible del rectángulo 0 es el responsable de activar el random image sequence este estará enlazado a mi delay que se activará luego del segundo 4.8 ¿quieres ver el resultado? ¡vamos a verlo! posiblemente este no es el ejemplo más llamativo pero hice este mismo trabajo en mi filtro más utilizado llamado next vacation este ya va a alcanzar el primer millón ¿qué te pareció? esta nueva personalización permite aumentar el atractivo de tu filtro posiblemente haré más vídeos al respecto pero depende de ti dale un buen like para así saber que te gustó el vídeo no te olvides de seguir mi cuenta de instagram para que pruebes todos mis filtros taggeame si lo usas para mayor difusión ahora sí esto es todo por el momento emilius bgc se despide bye